A mantener la calma. Antes de un sismo debemos quitar elementos colgados que nos puedan lastimar, tener listo un botiquín, linterna y radio a pilas, señalar las rutas de evacuación, revisar el sistema de energía y gas para evitar accidentes, informarnos sobre las zonas de seguridad y puntos de encuentro, tener agua a la mano. La seguridad es trabajo de todos. Juntos hacemos una unidad educativa segura.